¿Qué es Windows Solutions? Windows Solutions, una empresa colombiana dedicada a la fabricación e instalación de puertas y ventanas en PVC. Trabajamos para brindar espacios más cómodos y acogedores. Nuestros perfiles cuentan con propiedades únicas como el aislamiento térmico y acústico gracias a su sistema multicameral que se encuentra al interior de cada uno de los perfiles. Alta seguridad gracias a sus cerrajes. Resistencia en la interpere por la composición de sus materiales. Y lo mejor de todo es libre de mantenimiento. El sistema Ares Max es el ideal cuando lo que quieres es aislar, gracias a su doble contacto, a su cierre multipunto y a su empaque perimetral. Este sistema te permite diferentes tipos de apertura. La proyectante, la batiente y la axilobatiente. Música Nuestras puertas correderas ayudarán a optimizar tus espacios, conservando las propiedades de esta tranquilidad, aislamiento y seguridad. Dentro de ellas encontramos diferentes sistemas como el BellasLiving. Sliding, legend y elevadora. El sistema Magdalene es ideal para conectar el interior con el exterior, gracias a sus páneres múltiples que permite graduar la apertura. El sistema Magdalene es ideal para conectar el interior con el interior. El sistema Magdalene es ideal para conectar el interior con el interior. Con la línea El Fresco logramos flexibilizar los espacios gracias a su apertura a 90 grados. El sistema Magdalene es ideal para conectar el interior con el interior. El sistema Magdalene es ideal para conectar el interior.